El objetivo es realizar malabares con tres bolas, adaptados sobre todo para personas que no tienen mucha movilidad o para hacerlo encima de una mesa, que lo pueden hacer niños pequeños en un aula normal y corriente con mesa y silla. Este es el objetivo, malabares, rodando la pelota, las bolas, encima de la mesa, rodando las tres bolas. Como vemos hay movimientos de lanzamiento y de arrastre. ¿Cómo vamos a hacer la progresión? Para hacer la progresión vamos a iniciar con una sola bola. Con una sola bola empezamos con la mano hábil y la lanzamos hacia delante y la arrastramos hacia atrás. La lanzamos hacia delante y la arrastramos hacia atrás. Siempre con las yemas de los dedos. La lanzamos hacia delante y la arrastramos hacia atrás. La pasamos de una mano a otra, lanzamos con la mano hábil y arrastramos con la mano no habil. Lanzamos con la mano no hábil, arrastramos con la mano no hábil Lanzamos con la mano hábil, arrastramos con la mano no hábil Así sucesivamente Después introducimos una segunda bola Ya lo que hacemos es lanzar una bola y la otra la arrastramos Entonces lanzamos una bola hacia adelante, lanzamos la otra, arrastramos, arrastramos Lanzamos una bola hacia adelante, lanzamos una bola hacia adelante, arrastramos, arrastramos La tenemos que mandar, la lanzamos hacia la diagonal Hacia la diagonal para que esté en perpendicular a la recogida de la mano que tiene que recogerla Lanzamos, diagonal, diagonal, recogemos, recogemos Diagonal, diagonal, recogemos, recogemos Lanzamos, lanzamos, arrastramos, arrastramos O sea, lanzamos en juego diagonal y recogemos Perpendicular Lanzamos, lanzamos, lanzamos Bien Y ahora lo que tenemos que hacer es un poco más rápido Intentar hacerlo con continuidad Bien Y ahora viene el momento un poco más complejo Porque tenemos que meter una tercera bola Entonces en esa tercera bola Lo que vamos a hacer va a ser La bola que lanzamos por el centro Es la que luego tenemos que arrastrar Y siempre la lanzamos por el centro Entonces cogemos y tenemos las tres bolas Bola por el centro, bola por el centro Arrastramos, arrastramos Bola por el centro, arrastramos, arrastramos Lanzamos bola por el centro, arrastramos por los laterales Lanzamos bola por el centro, arrastramos por los laterales Lanzamos bola por el centro, arrastramos por los laterales Eso con continuidad Y así hemos logrado realizar malabares con tres bolas Encima de una mesa.